Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización y equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloi, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo en República Dominicana. Juan, ¿y qué es lo que está pasando? Un tacto, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas con motivo de Black Friday. ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no tienes carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez. Está muy bien, está muy bien, gracias a Dios. Me ha votado, pero estamos aquí. Sí, sí, sí. Elvane, te llamo para hablarte un poquito del caso de Miguel Tejada. Sí, sí, dale. No sé si yo te dije ayer que se me fundió un pequeño descuido el vehículo mío, ¿no? ¿Te recuerdas que te lo dije ayer? Sí, 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 lo recuerdo, me lo dijiste, claro. Sucede que el mecánico que me resolvió eso, me resolvió muy bueno, por cierto, y amigo mío, es el mecánico que le trabaja Miguel Tejada. Incluso, incluso. Incluso, tiene un Mercedes Benz ahí, de Miguel Tejada, que se lo dio a arreglar. Sí. No sé si él me habló mentira o estaba hablando, él me enseñó el número de él, claro está, lo tenía ahí, el número de Miguel Tejada directo y mensaje de Miguel Tejada. Oye, yo en realidad, tú sabes que uno pone a veces la cosa en duda. Sí. Él mostró nota de voz de Miguel Tejada, me mostró nota, y yo sé que en realidad era él. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Él hablando con él, y sucede que él me estuvo explicando algo, y yo en realidad lo entendí. Lo que pasa con Miguel Tejada, tú sabes que él, según entiendes, él me pudo explicar, él se separó de su esposa, aquella vez, hace un tiempecito ya. Cometió el grave error de poner todo a nombre de su esposa. Ah, oye, oye, tú un dato nuevo. O sea, él puso todos sus bienes, todo el dinero a nombre de su esposa. A nombre de su esposa, Miguel Tejada ahora está comiendo cuando la esposa quiere. Según me estaba explicando él, porque ella es la que domina, él tiene todo el nombre de la mujer. Todo, todo, todo puso el nombre de la mujer. Entonces hubo una separación. Sí, sí, sigue, 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 desarrolla. Porque el hermano de confianza de Miguel Tejada, hace un tiempecito ya, un par de años atrás, murió en un accidente ahí en Baní, en un motor. Sí, sí. Era la cosa de Miguel Tejada, el que le administraba el dinero, el que le administraba todo, todo absolutamente. Sí. Era esa persona y Miguel Tejada lo perdió. Ok, o sea, o sea, estamos en lo cierto, Miguel Tejada está en bancarrota, entonces. Se puede decir, no tiene nada. Sí, sí, se puede decir que está en bancarrota, pero no es por falta, sino por el error que cometió. No, no, porque no tiene nada, porque si todo está en nombre de la esposa, él no tiene absolutamente nada. Porque si él no pudo resolver el problema que tenía. No, pero sucede, sucede, sucede que una parte de la fortuna de Miguel Tejada le pertenece a él porque son casados. ¿Entiendes? Ok. Son casados. Entonces se están vendiendo una cuanta propiedad, entrando a Baní, tú sabes que yo viajo bastante para allá. Sí. Donde este señor tiene un asunto, Miguel Tejada tiene una cabaña grandísima en que no le han dado uso todavía, no le han dado uso, pero es de él. Ok. Tiene casa, tiene un sin número de cosas que están a nombre de la mujer, están en venta para él saldar todo lo que él debe. Eso fue lo que me explicó. Ok. Amigo, amigo personal de Miguel Tejada, amigo personal, y me lo hizo, me lo hizo, me lo demostró, perdón, porque en realidad me mostró nota de voz de él. Eso fue ayer, yo te dije ayer, ¿no es verdad? Porque se me confundió el vehículo, fui y compré un motor nuevo y resolví de una vez y que me resolvió ahí en el kilómetro 25, entrando como que va para la base del 25. Por ahí fue que me resolvieron, él es amigo mío, somos amigos, y me contó todo, el vehículo de él, el Mercedes que él tiene, tiene una placa, entramos en detalle, tiene una placa de Miguel Tejada delante. Ok, pero mira, eso era un dato, eso es para que tú veas, eso era un dato que no sabíamos, ya mira por donde que ve el asunto, pero eso no ha salido a la luz pública, eso es primicia, porque que yo sepa, que yo sepa, eso no se sabía que esa era la situación real, y mira lo que tú estás diciendo, o sea, que es algo verdaderamente impresionante. Sí, lo que pasó fue que cuando murió el hermano de él, Miguel Tejada lo que hizo fue que pasó toda su fortuna a nombre de la mujer, parece que eso era lo que ella quería, en verdad era lo que ella quería, después que lo logró, según me dice él, digo según, porque él está más cerca de él, y él que lo conoce personalmente, yo lo conozco a él, pero yo no conozco a Miguel Tejada. Ok, 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 buen dato, buen dato, Félix. Pero él me habló, él me habló, él me habló con precisión, tú sabes cómo la gente te está hablando una cosa, porque él me habló con precisión, él conoce a Miguel Tejada. No, no, porque si son amigos, si son amigos, si son amigos y él te contó eso, bueno, te está diciendo la verdad, porque es un amigo que está hablando, un amigo no va a hablar mentira de otro amigo. Exactamente, y él que le arregla a Miguel Tejada, él tiene una motora ahí de Miguel Tejada, él tiene un LCDV ahí de Miguel Tejada. Sí, el mecánico, es el amigo y el mecánico, es el amigo y el mecánico de Miguel Tejada. Exactamente, no es que Miguel Tejada está en olla, en olla, como dicen, en mala, en mala, como dicen, sino que está pasando ese proceso, está pasando por ese proceso, que cometió el error de poner todo a nombre de la mujer. Ok, ok, gracias Feli por esa información, mi hermano, gracias de verdad, recuerda... No, 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 gracias a ti, gracias a ti por recibir la llamada. Recuerda, tienes que salir un poquito, porque voy a conducir ahora. Bien, pero recuérdale a la gente, pero antes recuérdale a la gente, recuérdale a la gente que el día 2 va a estar en Cotuí, en tu tierra. Ah, sí, vamos a estar allá, vamos a estar allá para tu gente, vamos a estar allá en Dario 2, en mi tierra natal, pero recuérdame que mañana vamos a estar ahí en Villameya, en Villameya. ¿Cómo estás? Sí, sí, no, Guaricano, Guaricano, en Carhuá, Carhuá Ureña, vamos a estar ahí mañana, a partir de las 4 de la tarde. Perfecto, Dios mediante, Feli, un abrazo, mi hermano, gracias. Bien, bien, gracias, hermano, gracias, bendiciones. Amén, amén, igual, señores, interesante la llamada de Félix Vázquez, de verdad que buen dato, arrojó buen dato al tema de Miguel Tejada, un tema que no conocíamos. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. ¡Guan, y qué es lo que está pasando! ¡Puchas, con Gomas Álvarez hay un especial de gomas, con motivo de Black Friday! ¡Ay, pues yo me voy a quedar aquí a comprar gomas! Pero, Manolay, ¿tú no quieres carro? Yo no tengo carro, pero yo compro las gomas ahora y el carro después. Aprovecha el ofertón de gomas por motivo del Black Friday, con descuentos desde un 10 hasta un 70%. El Viernes Negro, ven a buscar tu gomas en Gomas Álvarez, en un Black Friday lleno de ofertas. Visítanos en la Avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y 849-352-5521. Black Friday, en Gomas Álvarez.